Hola, buenas tardes a todos que están viendo el TROIS. Mandamos saludos a México y también para Jalisco. También principalmente para mi familia del Gruyo, pueblo pequeño cerca de Guadalajara. Hola a todos los de Guadalajara también. Estamos aquí celebrando el Día de los Muertos en nuestro primer año y nos lo estamos pasando muy a gusto. Yo quiero decir saludos a todo el mundo. Estamos aquí celebrando el Día de Muertos aquí con Metro East. Eso es todo.